Para alcanzar el éxito en cualquier disciplina, no solo necesitas de talento y constancia, también necesitas de una gran salud mental y determinación. Es por eso que muchos jugadores cuentan con un psicólogo personal y buscan estar lo más cerca posible de sus familiares, quienes los ayudan a afrontar los momentos difíciles que les depara la vida. Pero en el caso de Delon West, todo fue distinto. Él siempre tuvo el talento y la constancia, pero hubo algo que no pudo controlar. Y esto fue su trastorno bipolar, quien lo hizo perderlo todo. Era el compañero y mejor amigo de LeBron James, sí, de LeBron James, el mejor basquetbolista de esta época. Contaba con una carrera estable y ya tenía su vida realizada, pero ahora pasó de tener millones en su cuenta bancaria y ser famoso en el mundo del baloncesto, a ser todo un vagabundo. Créanme que da dolor contar este tipo de historias, pero a veces es necesario hacerlo. Si tú que estás pasando por un momento inestable en tu vida, no tengas miedo ni pena en pedir ayuda. No esperes a que sea muy tarde para hacerlo. Tristemente, Delon West se consumió en sus problemas mentales. Después de varios años de su retiro, reapareció en un par de videos publicados en las redes sociales, donde se le veía en un estado deplorable y en completo abandono, dejando en el olvido sus buenos años como estrella de la NBA. Su vida cambió radicalmente para mal. Tras las imágenes, los fanáticos de este deporte han quedado muy conmovidos por su estado y se preguntan qué pasó con la estrella. Pero bueno, no nos adelantemos, hoy tendré la tarea de relatarles esta conmovedora historia. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok y sin más preámbulo. Empecemos. Delon Morris West nació el 26 de julio del año 1983. De pequeño siempre le gustó el baloncesto. Ver a Michael Jordan hacer esas maravillosas clavadas por la televisión eran su pasión. Aunque sabemos que en el básquet se requiere de una gran condición física, el pequeño Delon era muy delgado y con una mirada pálida. De pequeño él tuvo que presenciar el divorcio de sus padres, además de todo el acoso por ser el pálido chico en otra escuela. Todo esto fue suficiente para que afectaran su manera de ver la vida. Esto creó en él un trastorno bipolar. Delon West comenzó a ser dependiente de las pastillas. Era muy inestable al punto de que un día, casi atenta con su vida. Pero su padre lo llevó a la iglesia, allí ciertamente encontró paz. Su papá le contó que oró y pactó con Dios para que el pequeño Delon alcanzara la NBA. Al escuchar esto decidió luchar y dejar atrás el consumo de las pastillas y otras sustancias. Pronto retomaría el deporte y decidió seguir adelante con su vida. Tenía fe y su futuro pintaba bien. Al inicio de su etapa escolar sufría de acoso por parte de sus compañeros. Pensaban que por su escuálido cuerpo no tenía talento o ninguna destreza. Pero ciertamente el joven Delon West tenía un don y este era la magia que poseía para el básquet. Una vez con el balón en sus manos le hacía callar la boca a sus compañeros. A pesar de su precaria condición física era mejor que cualquiera de ellos. Era un chico con talento, muy ágil, trabajador y tenía esa magia que hace falta para jugar en la mejor liga del baloncesto. Sí, en la NBA. Allí fue seleccionado por los Boston Celtics. En su primera temporada tuvo que trabajar aún más con su cuerpo. Debía desarrollar mayor masa muscular y acostumbrarse a resistir los difíciles juegos contra jugadores mucho más corpulentos que él. Pronto Delon West fue nombrado titular. Esto al comienzo de la temporada 2005-2006. Y bueno, sé que no podemos comparar su carrera con la de Kobe Bryant, ni Lebron James, ni mucho menos con la del rey Michael Jordan. Pero Delon West demostró desde el principio ser lo suficientemente bueno para tener el nivel de una gran estrella. Después de un gran desempeño se confirma su traspaso a los Cleveland Cavaliers, donde su compañero era la leyenda Lebron James. Ambos se complementaron en el juego y se hicieron grandes amigos. Delon West fue un jugador liviano de 1,93 metros y 81 kilos. Era muy hábil, con un buen manejo del balón y sobre todo buenos porcentajes. En aquella temporada del 2008-2009 fue el tercer máximo anotador del equipo en los playoff, con un promedio de 13,8 puntos por partido. Además de 4 asistencias tan solo por detrás de Lebron James y Mo Williams. Su carrera iba en subida, pero desgraciadamente era cuestión de tiempo para que sus días llegaran al peor momento. Pronto sus compañeros en el vestuario notaban ciertos gestos bastante raros del jugador. Rápidamente se hizo notar que necesitaba de ayuda profesional. Los rumores salieron a la luz y el jugador tuvo que confesarle a la prensa que le habían diagnosticado trastorno bipolar y que debía dejar el equipo unas semanas para comenzar un tratamiento. Estoy tratando de acabar con mi comportamiento destructivo. Así dijo a la prensa lleno de dolor. En aquella época también se supo que se había divorciado de su primera esposa a las pocas semanas de casarse, lo que le había afectado mucho anímicamente. Su transparencia para asumir y hacer público su problema le hizo ganarse el respeto y la simpatía de muchos aficionados. Aquella temporada promedió casi 12 puntos por partido y recuperó su mejor versión como jugador. Así ya todo aparentaba que las cosas iban a volver a la normalidad, pero la eliminación en los playoff en esa campaña le afectó mucho. Además salió a la luz un escándalo en el que el jugador tenía un romance con la madre de su mejor amigo Lebron James. El acoso de la prensa y de sus compañeros lo agobiaban. El rumor sobre este romance era algo que Delon West no paraba de desmentir, cosa que obviamente dejó muy enojado a Lebron James y a la amistad que ellos tenían. El ambiente se pensaba tornar muy tenso en el vestuario y eso afectaría la salud mental de un Delon West que solamente quería hacer las cosas bien. Poco antes de la siguiente temporada, Delon West fue detenido por la policía. Esto por posesión ilegal de armas y superar el límite de velocidad. Fue condenado a 8 meses de arresto domiciliario y trabajo comunitario. Además la NBA lo multó con 10 partidos por sanción disciplinaria. De esta manera comienza otro episodio negro en la vida de Delon West, quien ya estaba dejando de luchar por mejorar su estado de salud mental. La NBA le dio la espalda y siguió por su cuenta. Pronto llegaría la escasez económica a su vida. Quería hacer publicidades o comerciales para algunas marcas, pero su fama estaba por el suelo y nadie quería hacer negocios con él. En ese momento vio cómo el mundo le dio la espalda y se encontró con el lado sucio del negocio. Él confiesa las siguientes palabras. He visto cómo mis contratos se iban por la ventana. Cómo mis acuerdos con patrocinadores desaparecían. Mis ahorros se fumaron al tener que pagar abogados, juicios y divorcios. Y bueno, con estas palabras demostró que no sabía ya qué hacer con su carrera. Así que buscaría entrar a otro equipo desde cero y con un contrato muy mal pagado. En diciembre del 2011 ficha por los Dallas Mavericks. Trató de dar lo mejor de sí, pero no tuvo mucho éxito. Su trastorno mental lo estaba consumiendo y a todo iba de mal en peor. En febrero del 2012, según explicó él mismo, no pudo costearse el pago de un apartamento allí en Dallas y durmió varias noches en el vestuario de los Mavericks. Y cuando no podía dormir allí, entonces bueno, dormía en su carro. Su actitud era pésima, no le gustaba entrenar y vivía discutiendo con sus compañeros, por lo que el equipo de los Mavericks le cortaron el contrato. Estaba viviendo el peor momento de su vida y no tenía un verdadero amigo que lo ayudara. DeLong West jugó en la NBA entre los años 2004 y 2012. Tenía tan solo 29 años cuando se vio obligado a ponerle fin a su carrera. Hoy tiene 36 años y malvive en la calle. Son muchos los videos que han dejado entrever su deplorable salud. Incluso surgió un video donde se le podía ver desorientado y esposado en una acera. La imagen del exjugador de la NBA inundó las redes sociales y conmocionó a los que habían sido sus compañeros de profesión durante 9 años. Entre ellos sí, a Lebron James. Luego que estos videos se compartieran, varios aficionados a la NBA pidieron que ayudaran al exjugador para sacarlo de esta situación. Los deportistas Desbryan y Jammer Nelson aseguraron que buscarán la manera de apoyarlo. Más allá del baloncesto, se trata de una vida que se puede salvar. Tristemente, esta ha sido la historia de un jugador con mucho talento en el básquet, pero con poco control en la vida real. De corazón en este canal esperamos una pronta rehabilitación para Delon West, a quien quizás ya le es imposible recuperar su carrera, pero aún está a tiempo de recuperar su vida y eso es lo que verdaderamente vale. Gracias. 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 Gracias.